En Corea hay siete chinos que se disputan para ir a pelear tiran plomo y van a lo seguro, al enemigo no lo dejan entrar Yo tengo que presentarme y tener que ir a pelear y tener que orientarme a buscar los siete chinos que queremos capturar A buscar los siete chinos que queremos capturar Resuelve es un padre nuestro y todo el credo al revés A buscar los siete chinos que queremos capturar Eso va contra los chinos y ahora los vamos a ver A buscar los siete chinos que queremos capturar Chino, Chino, lava la ropa Chino, come al loop A buscar los siete chinos que queremos capturar y Baleale, malea, demolaya A buscar a los siete chinos que queremos capturar El pobre es un padre nuestro y todo es creo al revés A buscar a los siete chinos que queremos capturar Eso va contra los chinos y ahora los vamos a ver A buscar a los siete chinos que queremos capturar Chino, chino, lavo a la loma, chino, chino, fome a loma A buscar a los siete chinos que queremos capturar